8 de mañana, 39 minutos, y como usted lo dijo, lo tenemos aquí en los estudios al doctor Juan Pablo Frolic, se trata de presidente del Consejo Deliberante, pero también presidente de la Unión Cívica Radical de Tandil. ¿Cómo le va doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Ustedes tanto tiempo. Tanto tiempo, hacía años que no nos encontrábamos presencialmente. Dos años casi. Casi dos años. Hemos hecho algún Zoom, algún teléfono, pero presencialmente. Igual estamos lejos desde la última vez que vinimos. Sí, sí, por supuesto. Como corresponde. El desayuno lo hacíamos todos aquí en la mesa, que en algún momento volverá, pero por ahora estamos a distancia. Exactamente. Bueno, ¿qué evaluación primero se hace de los resultados de las PASO del domingo, Juan Pablo? Creo que fue una buena elección, muy respetuosa de todos los espacios políticos que participaron. Por favor, destacar muy bien organizada una elección en pandemia que podría haber resultado dificultosa. Creo que el orden que le pusieron las fuerzas de seguridad y el trabajo activo que realizaron, que no se ve generalmente en las elecciones porque las fuerzas de seguridad cumplen un rol muy pasivo. En esta ocasión, porque yo lo vi por lo menos en seis, siete escuelas donde estuve, además de votar, visitando, toda la fuerza de seguridad, incluso las autoridades de la escuela que participaron del comienzo, ordenando afuera las filas, haciendo pasar a medida que las mesas se iban desocupando para no tener conglomerados de gente dentro de las escuelas. Muy bien, a mí no me fue bien en el sentido de que yo tenía la mesa 266, llegué en la escuela 34, llegué a las nueve y media de la mañana, que es habitualmente a la hora en la que voy a votar, y bueno, de la mesa 266 yo veía que iban ordenando y, por ejemplo, a la 270, 271 y 273, automáticamente llegaba alguno y pasaba. Y yo estaba a decimoquinto en la fila de la 266 y tardé 45 minutos en entrar. Pero cuando entré al colegio, voté inmediatamente, o sea que lo que hice de espera lo hice al aire libre, sin posibilidad de contagiarme ni de contagiar, con lo cual me parece que estuvo muy bien organizado. Y cuando a las dos y media de la tarde fui a llevar a mi hijo a votar, la 270, 271 y 273 tenían largas colas y mi hijo que tenía 266 pasó directamente. Se nota que en mi mesa van todos a votar a la mañana, así que capaz que lo tengo en cuenta para la próxima. Bien. Lo que, bueno, ha sido medio complicado seguramente mantener protocolos tiene que ver con la tarea de los fiscales, que estaría importante, pero bueno, lamentablemente no había mucho espacio, estaban muy juntos, ¿no? Sí, pero estaban bien distribuidos, por lo menos lo que vi, estaban las autoridades de mesa, dos autoridades de mesa, dos fiscales, y más que nada, también por la posibilidad que tiene cada espacio político de conseguir fiscales de mesa que se les hace dificultoso, lo que había así eran fiscales generales que no estaban agolpados en cada una de las mesas, con lo cual eso también facilita que no haya habido tanta gente junta. Juan Pablo, ¿contento con el resultado? Mirá, sí, satisfecho con el resultado. Contento con el resultado, contento con las elecciones, no puede estar nadie porque contentos no estamos nadie por la situación que está viviendo el país. Pero yo hablo de la interna de Juntos. Por supuesto, satisfecho con el resultado, un amplio triunfo del espacio de Juntos por el Cambio, un amplio triunfo de nuestra lista encabezada por Mario Sivalieri respecto de las otras dos listas, y por supuesto que también yo estaba haciendo el siguiente análisis, ¿no? Fijate vos que en campaña electoral, el intendente Lungui, el gobierno del intendente Lungui, tiene según las diferentes encuestas entre un 78% y un 82% de buena imagen y de aprobación de gestión. Y fíjate vos que los votos sumados de Juntos, no digo que hay que sumarlos, pero el único candidato que hizo campaña desaprobando la gestión del intendente Lungui, hablando de que hay que cambiar el rumbo del gobierno local, fue Méndez. Y Méndez llegó al 24%. Todos los demás candidatos, si bien con distintos matices, no hablaron de desaprobación de la gestión, con lo cual esto indica que el rumbo de la gestión del gobierno municipal es aprobado por una gran mayoría de los tandilenses. Y eso creo que se expresó en las urnas, y eso nos tiene que tener a nosotros quienes estamos en el equipo de gobierno más que satisfechos. ¿El rumbo interno podemos llegar a decir que sí quedó de alguna manera cuestionado? Ya que si bien tuvo una victoria en cantidad de votos, ¿fue mayoritaria quizás los votos que lograron las otras dos líneas juntas? No, porque siempre que se divide, lógicamente y más en una legislativa, el porcentaje de votos que van hacia el oficialismo es menor. Ha pasado históricamente, desde el 2003 hasta ahora, que en las elecciones donde se compite por la intendencia, los votos aumentan y en las intermedias legislativas los votos disminuyen. O sea que no veo ninguna diferencia respecto a elecciones anteriores en ese sentido. Bien, bueno, ¿cómo puede quedar conformada la lista? Porque acá al principio se habló de una conformación de lista utilizando el sistema DON, pero de alguna manera con un acuerdo entre las tres partes para que no queden afuera las cabezas de las listas. Que en general, si bien uno vota una lista completa, pero siempre la cabeza influye a la hora de tomar una decisión. ¿Qué puede pasar en este sentido? Porque hay gente que al principio, con el mismo intendente, con él charlábamos y creo que estaba de alguna manera a favor de esto. Ayer hablábamos con el hijo del intendente, nos dio la sensación que estaba muy apegado a la ley, sin hablar de posibles cambios. ¿Qué piensa el presidente del radicalismo tandilense? Mirá, una cosa son las opiniones personales, otra cosa es lo que dice la ley. La alianza de Juntos está conformada por 16 agrupaciones políticas en la provincia de Buenos Aires. Esas 16 agrupaciones políticas en la provincia de Buenos Aires firman un acuerdo en el cual establecen para las elecciones internas cómo va a ser la distribución de las posiciones en las candidaturas de acuerdo a la cantidad de votos. Y ahí se firmó, previo a las elecciones, que el sistema va a ser sistema DON y, por supuesto, no se puede huiar, está la ley de género. Con lo cual hay que respetar esa ley. De acuerdo a eso que es la ley, está una lista que a mi modo de ver y como abogado se consolida el domingo a las 6 de la tarde con el voto de la gente y con la conformación de esa lista que queda como ustedes lo han publicado en los distintos medios respetando esas dos cuestiones y respetando el reglamento interno que firmaron esas 16 agrupaciones políticas. Vamos a los números. Con lo cual... A ver, ¿cómo quedaría? A ver, vamos a recordarla para que ella pueda acceder. Primero, cuarto, quinto, octavo y noveno de los titulares, hablo después de los suplentes, habría que seguir sacando cuenta. Sí, sí, sí. Quedaría para el espacio que encabezó la lista Mario Sivalieri. Correcto. El segundo y el tercero, el sexto y séptimo para las segundas y terceras fuerzas. O sea, el segundo y el sexto para la segunda fuerza y el tercero y el séptimo para la tercera fuerza. Bien. Eso, por supuesto que lo determina la Junta Electoral de esa alianza que se formó y lo avala la justicia electoral. ¿En qué sentido puede haber un acuerdo político? Y tiene que haber un acuerdo político entre las dos fuerzas que necesitan hacer una alteración del orden que da el reglamento interno más la ley de paridad. para ponerlo en términos concretos. Corresponde que el segundo lugar sea para Natalia Chacón. Y el espacio de Natalia Chacón llevó como primer candidato a Juan Manasoni. Entonces, ellos quieren intercalar a Juan Manasoni por Natalia Chacón, pero no puede porque ahí corresponde el lugar para una mujer. Entonces, debería o bajar Juan Manasoni y en el mismo caso estamos en el otro espacio que corresponde de acuerdo a la paridad y al reglamento interno que esté Oscar García Allende. Si se quiere que en ese lugar esté Rosana Florid, que era quien encabezaba la lista deberían llegar a un acuerdo entre ellos. Si se llega a un acuerdo entre ellos y eso es avalado por la Junta Electoral que conformó la alianza que ya digo y reitero la conforman 16 partidos políticos y esto es avalado por la justicia nosotros no vamos a impugnar estamos de acuerdo que se haga así. En tanto y en cuanto se haga de acuerdo a la ley y con el aval de la justicia electoral. O sea que si las dos listas se ponen de acuerdo la lista de Sibalieri no tendría inconvenientes en avalar eso. En aceptar lo que diga la justicia electoral. En tanto y en cuanto no hayan derechos adquiridos no hayan derechos adquiridos que sean afectados. A ver si se entiende. Por ejemplo, que Natalia Chacón diga yo me corresponde a mí, yo quiero estar. O Melisa Beuter que le corresponde el sexto y al hacerse la alteración quede décima. O cualquier otro candidato que están entre el segundo y el décimo lógicamente van a sufrir alteraciones y en vez de quedar en un lugar entrable o expectante van a quedar muy relegados. Entonces tienen que estar de acuerdo todos los de la lista. Porque acá, además del radicalismo la gente del espacio que conforma el Ateneo que encabezaba Rosana Florí está el MID y no sé si hay algún otro partido político que integra las otras listas en la nuestra no. Y hay 16 agrupaciones políticas en la provincia que firman el convenio preelectoral. Y esto es lo que pasó en Capital Federal. En Capital Federal hay un acuerdo preelectoral pero ese acuerdo preelectoral es modificado firmándolo todos los participantes previo a las elecciones y es avalado por la justicia electoral previo a las elecciones. Es una modificación de su propio reglamento interno. ¿Y hay algún antecedente en algún distrito, Juan Pablo de que esto se haya hecho digamos que a este acuerdo se haya llegado después de las elecciones no como en Capital que se hizo antes? Yo no lo conozco. La ley de paridad existía una ley donde eran 2 y 1, 2 y 1. La ley de paridad que dice 1 y 1, 1 y 1 por binomios es del año 2016 a partir del 2016 o sea elección del 2017 y 2019 no sé si se ha presentado yo no conozco ningún caso que haya llegado a impugnaciones judiciales. tal vez es muy difícil en la provincia de Buenos Aires que son 135 distritos 16 fuerzas políticas que se pongan de acuerdo previo a las elecciones a todas las variables que puede haber en la conformación de las listas de acuerdo a estos dos sistemas madón y paridad. Justamente eso de comentar da la sensación como que este escenario donde entraban las tres listas bueno superando el límite de ese 25% de ese piso como que ese escenario no estaba previsto ¿no? No está previsto no está previsto en el reglamento interno que firmaron las fuerzas políticas como que tampoco estaba prevista en la previa para las distintas agrupaciones esta opción ¿no? No porque no está previsto por lo menos en el nuestro porque cualquier agrupación política podía adoptar y la verdad que lo desconozco no sé cuál era el mecanismo de reglamento interno que tenía previsto el Frente de Todos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires en el caso que hubiese interna entre ellos en Tandil no la hubo porque hubo una sola lista del Frente de Todos pero hubo lugares en la provincia donde Buenos Aires donde hubo dos o más listas del Frente de Todos tengo entendido y creo que no es no es el mismo sistema no es sistema don se reparte distinto en Juntos por el Cambio Tandil en Juntos por el Cambio Tandil no había nadie creo yo que suponía que iban las tres listas a ingresar digamos a superar ese 25% de piso no, no lo sé si no había nadie digo, da la sensación pero no se previo no fue previsto no, es que el reglamento no se hace para Tandil el reglamento se hace para 135 distritos y quienes resuelven esto son las conducciones partidarias de cada una de las agrupaciones a nivel provincial a mí como presidente del Partido Radical nadie me consultó a ver cómo había que hacer el reglamento vamos a hacer una pausa sí, cómo no sí, señor y seguimos charlando con el doctor Juan Pablo Frolic presidente de la UCR y presidente del Consejo Deliberante de Tandil en instantes seguimos charlando sobre este tema que le está quitando el sueño a más de uno Pablo Frolic en el bloque anterior sobre cómo puede quedar conformada la lista definitiva hay una ley dos leyes en realidad una tiene que ver con el sistema DON la otra con la ley de paridad de género que tienen que engarzarse en este caso para conformar la lista si hubiera acuerdo entre todas las partes y la justicia electoral lo avala bueno, podría haber algunas modificaciones o corrimientos ahora ¿cuáles son los límites en cuanto al tiempo Juan Pablo? para que nosotros sepamos cómo va a quedar conformada la lista de juntos en Tandil no lo sé te miento si te digo que sé sé que hoy empezaba el escrutinio definitivo en la provincia de Buenos Aires ya empezó en algunas otras provincias hoy empezaba dicen que tarda aproximadamente cuatro o cinco días ahí van a estar los números definitivos ahí la junta electoral hará el sistema DON y se verá ¿hasta cuándo hay tiempo? y yo creo que hay tiempo hasta siempre porque hasta siempre hasta antes de las elecciones generales porque hasta imprimir las boletas si cuando la justicia electoral determine que la lista queda conformada de determinada manera alguno de los que está en la lista de acuerdo a lo que dan el DON y el sistema de paridad se siente afectado puede impugnar y ahí habrá que abrir una instancia este de discusión judicial pero la verdad que no sé exactamente cuándo si tiene que haber en en el cronograma electoral que yo ahora lo desconozco una fecha límite de oficialización de la lista con lo cual esa será la fecha límite pero la desconozco correcto doctor Frolich en lo que tiene que ver justamente con los resultados con este escrutinio definitivo que comienza en el día de hoy son más o menos coincidentes los datos que tienen digamos las tres fuerzas en el sentido digo no puede haber sorpresas de que alguien no hubiera llegado a ese piso digamos lo que tenemos nosotros comparado con el escrutinio provisorio da lo mismo correcto bien o sea no hay sorpresa bien como a ver como sigue el trabajo del consejo deliberante las sesiones no se han detenido a diferencia de lo que pasa en la legislatura de la nación desconozco en provincia que pasa pero supongo que algo similar acá el ritmo de sesiones nunca se ha detenido no solamente hubo digamos por el tema de la pandemia allá por abril del año pasado suspendimos una sola sesión pero por lo preelectoral no se suspendió nada ahora corresponde la segunda semana de octubre el segundo jueves de octubre que haya sesión hubo sesión el jueves anterior a la elección así que en ese sentido no tuvimos ningún tipo de problema nos pusimos de acuerdo las tres bancadas que hoy integramos el consejo deliberante y sesionamos el jueves previo a la elección correcto no hubo licencia de ningún concejal se prevé que haya algún pedido de licencia considerando que viene la general no hubo pedidos de licencia en esta ocasión correcto y los temas digamos por donde circulan porque pasa en el consejo deliberante que a veces hay temas relevantes o de importancia por ahí donde los medios levantamos esas cuestiones y después otras cuestiones del orden del día que por ahí no tienen tanta trascendencia en qué época estamos ahora viene la época donde en cualquier momento llega el presupuesto y todos estamos abocados al presupuesto y a la ordenanza fiscal impositiva después los temas son los de siempre y los vamos tratando con menor dificultad de lo que generalmente es los debates de mayor discusión en el consejo que son a fines de año siempre el presupuesto y a principios de año en la rendición de cuentas pero siempre por lo menos creo que de una manera ordenada en la ciudad de Tandil ¿Qué expectativa tiene el doctor Frolic en cuanto a cantidad de bancas que puede ocupar el espacio juntos a partir del 10 de diciembre? ¿Cuántas bancas estima usted que pueden salir a partir de las elecciones generales de noviembre? Yo creo que va a votar más gente que la que votó ahora y que mucha de esa gente que no votó proclive a votar al espacio de juntos ¿Por qué? Corazonada Intuición Intuición Pasó así en las elecciones anteriores el espacio que compitió en Juntos por el Cambio en la Intendencia por 2019 sacó más votos en la general que los dos que fueron a la interna sumados o sea Lunghi Marcos Nicolini sacaron supongamos 100 votos en la general sacamos 120 Por lo tanto eso traducido en número de concejales ¿Qué estima? Pueden llegar a ser 6 o 7 en tanto y en cuanto ninguna de las fuerzas de las terceras fuerzas que se han presentado y que han obtenido un porcentaje entre el 4 y el 5% que son Gonzalo Santa Marina y Desiate no lleguen al piso que es el 10% con lo cual pueden llegar a ser un 5-3-2 pero eso es futuro ideología Claro Mirando resultados de esta elección los lugares de votación considerando el sistema de circuitos que se ha instrumentado aquí en la ciudad de Tandil ¿Algunos puntos en particular donde consideran que tienen que trabajar un poco más desde el oficialismo? Nosotros estamos haciendo un análisis que todavía no lo tenemos hecho de cómo fue la votación circuito por circuito todavía no lo tenemos por lo tanto no te puedo dar una conclusión sobre eso y creo que llegar a una conclusión sobre ese aspecto nos va a demorar algún tiempo te diría un mes antes de las generales van a ser datos que nos van a servir para tener en cuenta las necesidades de la gente y lo que está planteando la gente en Tandil respecto del rumbo del gobierno pero también no nos olvidemos que siempre en una elección local y sobre todo en una legislativa más que en una de intendente influye mucho también quienes son los que encabezan la lista a nivel nacional y a nivel provincial y en este caso creo que el espacio de juntos con Santilli y con Manes ha logrado tener una mirada de la gente muy positiva hacia el espacio de juntos y ha tenido una mirada no tan buena de lo que es la gestión provincial y la gestión nacional y si tenemos en cuenta los actos de irresponsabilidad a los cuales está llevando la conducción nacional con este tipo de peleas que se han sucedido en el día de ayer donde no se sabe por qué se pelean pero que a la luz de los ciudadanos comunes a la luz de mi mirada es totalmente irresponsable porque no se sabe por qué se pelean creo que lo va a favorecer más a Juntos por el Cambio y eso que va a favorecer más a Juntos por el Cambio va a hacer que nos favorezca más en el voto a nivel local ¿qué responsabilidad para Juntos a nivel provincial y nacional? ¿qué responsabilidad les está dando el pueblo? y creo que está a la altura de las circunstancias mira si en algún momento yo y a lo largo de no hablo de 18 años porque no hablo del gobierno yo vengo trabajando con el intendente Lunghi desde 5 años antes desde el año 2018 y ustedes saben me une me terminó uniendo nos terminamos haciendo amigos nos une una amistad pero muchas veces no estamos de acuerdo ahora y hay veces que me he enojado y me enojo y cuando me enojo me enojo soy soy enojero y capaz que estoy 15 días sin hablarle pero a los 20 me olvido de por qué fue el enojo ahora parece una pareja en el en el en el mayor de los enojos jamás voy a ir a presentar una renuncia en los medios periodísticos antes de decirle che Miguel me hiciste calentar voy a renunciar primero se lo digo a él esto que ha pasado en el día de ayer donde 11 ministros dos presentan la renuncia sin avisar sin hablar antes con el presidente por la mesa de entrada de la jefatura de gabinete y los demás la presentan diciéndole es lo mismo que si yo quiero renunciar entonces yo a Lunghi no le digo nada y lo llaman de arena le digo che en de arena largan los medios que voy a renunciar porque estoy enojado con Lunghi ni siquiera en este caso dicen larga el comentario de que yo voy a renunciar porque estoy enojado con el presidente Fernández ni con la vicepresidenta Cristina Fernández no se sabe por qué renuncian no se sabe no se ha dado un motivo por lo cual me parece que es irresponsable es faltarle el respeto no haber escuchado lo que le dijo la sociedad porque la sociedad lo que les marcó es estamos en problemas no la estamos pasando bien cambien el rumbo ocúpense de nosotros y el gobierno en vez de ocuparse de la gente en vez de ocuparse de los trabajadores de los comerciantes de los microemprendedores de los empresarios se está ocupando de la interna que no se sabe por qué es se supone que es una disputa interna del poder por el poder mismo Juan Pablo te leo dos mensajes y te despedimos buen día Juan Pablo gran profesional y excelente persona esto lo dice Guillermo y el otro dice muy claro y preciso el doctor Froelich para explicar la conformación de la lista ajustado a la ley en buenos términos sin fanatismo gracias dice Estela debe ser mi prima no sé doctor Froelich muchas gracias gracias a ustedes muy amable el doctor Juan Pablo Froelich compartiendo con nosotros el desayuno bueno ya ha dejado tela para cortar ya ha dejado